¿A dónde vamos? Mirá, yo pensé que cuando fuimos a Jacksonville nos iban a contar de compras, porque estaba tan cerca de Orlando y digo, ahora nos va a contar todo lo que hay de oferta en los malls. Y yo pensé, si va a quedar con las ganas y no. Me quedé con las ganas porque no le gustaba mucho hacer compras. Ahora vamos a hablar con Juan Manuel Veiga, que hace contenido sobre Puerto Iguazú y la triple frontera. Te ayuda a viajar y a conocer las cataratas, todo lo lindo que tiene Puerto Iguazú, y además amortizar el viaje haciendo compras más baratas que en Miami. Es especialista en eso, así que aprovecharlo. Así que, hola Juan Manuel, Virginia y Sergio te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos, Virginia, Sergio? Mucho gusto, buenas tardes. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Un gusto igualmente. Bueno, contanos un poquito de tu trabajo, qué estás haciendo ya y nosotros te vamos preguntando. Ponenos un poquito en contexto del lugar. Bueno, yo vivo en Palermo, en Buenos Aires, en Capital Federal, y tantas veces que fui a Puerto Iguazú le empecé a tomar un cariño impresionante por todo lo lindo que tiene, y además lo beneficioso que fue siempre el tema de las compras, tanto en el Duty Free Puerto Iguazú como en Ciudad del Este. Entonces, hace cinco meses se me ocurrió empezar a contarle a la gente, porque yo siempre creo que las buenas cosas se comparten y me pareció un buen contenido para que la gente pueda aprovechar, además de conocer las cataratas, que es un lugar que se vende por sí solo, que le pueda agregar el condimento de comprarse algunas cositas, unas compras, y aprovechar el viaje para volverse con algunos regalitos y, bueno, cosas para uno también. Y Juan Manuel, es un momento re complicado, digo, para nosotros, si tenemos la posibilidad de viajar, porque tenemos un dólar, hace unos cuantos meses, bastante imparable. Entonces, uno acá parece que le es muy difícil comprar cosas. ¿Qué nos dirías vos que se puede comprar y traerse, que decís, súper vale la pena traerlo? Ahí trabajamos con el dólar oficial, ¿no?, en los Duty Free. Claro, lo primero que está bueno aclarar, que es una pregunta que hace mucho la gente, que me escriben muchos mensajes, que primero que el Duty Free Puerto Iguazú es el único Duty, prácticamente en el mundo, que no ingresas a través de un aeropuerto, porque todos sabemos que a los Duty Free se ingresa a través de un aeropuerto con un boarding pass y con el pasaporte. En este caso, al estar en el paso fronterizo Puerto Iguazú... Después de la rotonda, antes de los pases, ¿no?, yo fui. Exactamente. Cruzando migraciones está el Duty a 100 metros. ¿Por qué? Porque originalmente el Duty se creó con el fin de que compren los extranjeros para fomentar el turismo en la región. Estamos hablando de años atrás. Y después se fue ampliando eso hasta que hoy por hoy, por ejemplo, cuando en Efeiza tenemos permitidos ingresar a la Argentina 500 dólares en el Duty, podés ingresar 300 dólares del extranjero de compras en Ciudad del Este y más 500 dólares de compras en el Duty. Claro. Entonces, queda muy beneficioso justamente por eso. Bien. ¿Y qué recomendás comprar? ¿Qué es lo que decís ahora se puede comprar? ¿Tecnología? ¿Perfumes? ¿Qué traemos? Bueno, lo que más conviene hoy por hoy... Lamentablemente, cuanto más suba el Blue, más conviene ir a comprar el Duty. Claro. ¿Por qué? Porque como en el Duty se compra en pesos a dólar oficial, entonces una persona que tiene dólares... ¿Dólar oficial sin...? 3.65. 3.65, listo. Claro. No tiene variación y el Blue sí. Lo tenemos congelado hasta octubre. Claro, claro. 3.65 con 50, entonces, por ejemplo, un iPhone 14 Pro Max de 128 lo podemos conseguir por más o menos 780 mil pesos. Claro. Cuando en las aplicaciones está un millón casi. Y un poquito más, sí. Y un poquito más. Y así con todo. Tenés perfumes... Claro, hay perfumes por 10 mil pesos entonces, ¿no? De las marcas importantes. No, tenés perfumes, por ejemplo, el One Million de Paco Rabanne cuesta 171 dólares. Si yo lo multiplico por 3.65 con 50, me da casi 62 mil pesos un perfume. Y fíjense cuánto vale en una perfumería. Sí, sí. Capaz que por 62 mil pesos te llevas tipo muestra gratis de chiquito. Tal cual. Claro. Además, vale recalcar que la franquicia permitida que tenemos para ingresar por persona es un celular, una notebook o tablet por persona. Más 300 dólares de compra en el extranjero, más 500 del duty. Entonces, una persona que va a Puerto Iguazú y conoce las cataratas, hace el gomón, yo le llamo el gomón pero se llama Gran Aventura, va a Guiraoga, a la Aripuca, Fly Park, Jardín de los Picaflores, Cruceros Iguazú, Madero Tango, Bar de Hielo. Todas las actividades que tiene en Iguazú, actividades que tiene para hacer en Foz de Iguazú, que tiene una rura gigante de 90 metros, tiene el parque de las aves, tiene para sobrevolar en helicóptero, además de conocer las cataratas del lado de Brasil, tiene para conocer una de las mezquitas más grandes de Sudamérica. Y una persona súper aventurera tiene la posibilidad de tirarse en paracaídas en Foz de Iguazú. Entonces, por eso yo lo llamo la mejor trip de frontera del mundo, por la cantidad de cosas que uno tiene para hacer. Y además de eso, podés ir a Ciudad del Este, que es una ciudad bellísima que está creciendo mucho, que yo hace cinco meses que la estoy desmitificando con eso de que la gente le tiene miedo. Te iba a preguntar eso, el tema de la inseguridad. Yo tuve la oportunidad de ir una vez y apenas cruzás el puente, te esperaban, ingresabas con el auto y veías gente con armas, policía me refiero, militares, ya no era, y te perseguían al lado del auto para ver dónde lo estacionabas, como que te asustabas, digamos, pero no hay problema, entonces. Bueno, esos son los vendedores. Es común, común, un folclore que hay en Ciudad del Este, que también a veces pasa que cuando vos cruzás la frontera, salís de Argentina y entrás a Brasil por Foz. Que también quiero aclarar que no hay que hacer migraciones ni en Foz ni en Ciudad del Este porque es una zona de circuito turístico, entonces vos salís de Argentina y si vas y volvés en el día no tenés que hacer migraciones. Entonces a veces cuando vos cruzás el paso de Foz y de Iguazú para ingresar a Brasil, a veces por ahí te persiguen algunas motos con una credencial que vos te asustás porque te pensás que es la policía y la gente para, y terminan siendo vendedores que de esa manera medio prepotente te quieren llevar y recomendar lugares. Entonces yo lo que siempre recomiendo es no le hagan caso a nadie, no le den bol a nadie porque nadie los va a parar por ningún tipo de motivo. vayan directamente, yo los lugares que recomiendo para comprar, que son como si fueran las grandes cadenas de comercio de acá de Argentina, pueden ir a Cell Shop, Anisei, Atacado Games, Madrid Center, Shopping China, bueno. Claro, los más conocidos. Hay un montón de lugares que son los más conocidos que tienen que ir directamente ahí y por supuesto que pasa lo que contaste vos, cuando vos ingresás a Paraguay, a Ciudad del Este, tenés un montón de vendedores que ellos trabajan de eso, no son malas personas. Trabajan de eso y se te tiran encima para quererte llevar a su negocio, entonces por ahí va una persona que no conoce y termina ingresando a una galería medio complicada y bueno, pueden llegar a pasar cosas, por supuesto, porque en cualquier país del mundo uno por ahí, a mí me ha pasado por ejemplo ir a Tailandia y no conozco nada y te metés en algún lugar y no sabés dónde podés comprar o lo que te puede pasar. Claro, eso siempre puede pasar. Te consulto. No es que únicamente pasa ahí, sí. Sí, ¿compite el Dutti, el tema de los precios del Dutti con esto de algunos de los lugares que nombraste recién en Ciudad del Este? En precio, digo. Mirá, el Dutti hoy por hoy, con el tema del Blue, le termina comiendo. A una persona que va a comprar con dólares a Ciudad del Este, le conviene cambiar al Blue y comprar en el Dutti. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque, por ejemplo, el teléfono, el iPhone 14 Pro Max de 128, que en Ciudad del Este por ahí vale 1.150, en el Dutti lo compras a 1.030 hoy, cambiando al Dollar Blue. Eso, por ejemplo, en ese producto específico. Después, tenés perfumes, por ejemplo, hay una perfumería que yo la recomiendo que se llama Elegancia Company, que es una de las mejores que hay. Venden perfumes hasta los de alta gama, por ejemplo, el Tom Ford. Si tenés perfumes Tom Ford por 210 dólares, tenés perfumes por 150, tienen toda la gama de perfumes de lo que uno busque, lo tienen ahí. Y esa es una perfumería que está también ahí a la vuelta de ese shop. Por ejemplo, el Gold Million de Paco Rabanne de 100 está costando 54 dólares en esta perfumería Elegancia Company. O sea que, hoy por hoy, es el lugar más barato para comprar, más barato que en el Dutti. Porque siempre los perfumes valían más cerca de 100 dólares, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Bueno, en este caso, allá tienen muchas promociones, tienen semanas de descuentos. Es impresionante, es impresionante la cantidad de cosas que venden. Yo por eso, en mi contenido, en modo Juanchi, Instagram y TikTok, vayan a darlo porque tienen videos de outlet de Nike en un lugar que se llama Shopping Jardín. Sí, estuvimos explorando eso, sí. Bueno, tienen en Shopping París, venden un montón de cosas. Hay un Aeropostale, que tienen casi los mismos precios que Estados Unidos. Bueno, todo lo que uno se le cruce por la cabeza de importado lo consiguen en Ciudad del Este y mucho más barato que acá, por supuesto. Juan, ¿hay una época del año que es buena para comprar o es más o menos permanente todo el año? Es permanente, pero ahora, justamente, del 15 al 18 de noviembre, se viene el famoso Black Friday. Claro. Y es realmente impresionante. Yo ya tengo mi pasaje para ir del 14 al 19. Bien. Dicho sea de paso, les recomiendo que vayan a un buscador que todos conocemos, que se llama Turismo, que tiene pasajes para octubre, noviembre y diciembre a partir de 21.000 pesos. Sí, vimos. O sea que está muy conveniente. Así que está muy conveniente y del 15 al 18 de noviembre. Sí. Claro, tal cual, tal cual. Hay una empresa que tiene una aperta y tiene precios muy baratos para viajar a Puerto Iguazú. Bien. Así que ahí es la época, como en este momento, el momento ideal es ahora, entonces, en octubre. El momento ideal es, claro, no, del 15 al 18 de noviembre. Noviembre, perdón. Noviembre. Bien, bien. Del 15 al 18 de noviembre. Igualmente, durante todo el año, todos los feriados que tiene Brasil y Paraguay, ellos hacen descuentos. Todo el tiempo viven haciendo descuentos, bueno, como en cualquier lado, pero como ahí es un lugar que es un polo de compras tremendo, es muy beneficioso para cualquier tipo de producto importado, le vamos a poder sacar el jugo. O sea que le recomendamos a todos que traten de conseguir pasaje ahora, que están baratos. Que compren para noviembre. Que te sigan a vos en las redes para aprender bien dónde quiere comprar, para no caer fácil en... La verdad que más allá de las compras es un planazo. O sea, como decía él recién, muchas cosas para disfrutar, la catarata, de los dos lados. Bueno, y aparte comprar... Un combo completo. Es un combo completo. Claro, tal cual, porque siempre como que uno tenía en la cabeza que cataratas era un destino para tres días, porque está aburrido. Eso te iba a preguntar. ¿Qué recomendás vos? Porque viste que es tal cual. Uno tenía incorporado en tres, cuatro días, las cataratas ya están. Es como una escapada, sí. No, es una semana, está perfecto y más también, hay de todo. Tal cual. Yo recomiendo mínimo una semana, porque tenés tanta cantidad de cosas para hacer que se fueron agregando en estos últimos años. Sí. Mirá, justamente yo fui tantas veces y el otro día, cuando fui la semana pasada, descubrí que la terraza del hotel O2, que queda a una cuadra de la peatonal principal, tiene la terraza con la vista panorámica más linda de la triple frontera. Si pueden ver unos videos que yo subí, está abierto al público y no hace falta estar alojado. Entonces yo ya lo agregué como atractivo. ¿El hotel está en Iguazú o en Foz? En Iguazú, en Porto Iguazú, la cadena de hoteles O2 tiene un hotel ahí y tiene una, bueno, además de tener la piscina en la terraza, que es espectacular. Claro. Tiene una vista increíble y se ven unos aterreceres soñados, así que lo reconto y recomiendo. Anotado eso, sí. Y Juan, ¿las cataratas en verano no? ¿Es terrible calor o lo recomendás todo el año? Sí, Iguazú es todo el año, Iguazú es todo el año. Hay épocas que obviamente son más complicadas que otras y sobre todo si al calor le sumás la cantidad de gente que va, se torna insoportable. Entonces yo lo que recomiendo en el Parque Nacional, pueden ir cuando no viene, abre, que sale el primer trencito, que el trencito es gratis. ¿De las ocho y media? ¿Cómo? El de las ocho y media, no hay nadie. Claro. Te vas a dar a la garganta del diablo, hice la tarea, hice la tarea, miré tu video. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, ¿de cuál? Ahora porque abre a las ocho, seguramente en verano por ahí lo adelanta el horario, pero hay que estar atentos a cuando abra, ir primeros, comprar la entrada por la web, porque si no se llenan mucho las boleterías, y tomar el primer trencito. Entonces son las primeras personas que van con el primer tren a la garganta, que caminan por la pasadela. Es poca gente y tenés posibilidad de sacarte fotos y estar más tranquilo, porque si vas en el horario pico no se puede caminar. Sí, sí, no se puede disfrutar como en un horario que esté relajado. Bien. Tal cual, tal cual. Bueno, te hago una consulta, modo Juanchi. El tema de la hotelería, ¿da la impresión cuando uno busca o averigua que es de mejor calidad y un poquito más barato en Foz que Iguazú, pagando en pesos me refiero? ¿Es así? Mirá, eso pasó toda la vida, que la hotelería en Brasil siempre fue mucho más barata que en Argentina, desde que yo tengo uso de razón. Hay lugares que sí es verdad que está un poco más barato, pero yo particularmente no me siento cómodo, ¿por qué? Porque los hoteles, la mayoría están sobre la ruta, la avenida Las Cataratas, y a la noche no podés salir a ningún lado, porque te queda todo lejos. Entonces, por un lado tenés el hotel barato, pero por otro lado estás en el medio de la ruta, que no tenés nada cerca para salir a pasear y a comer, y no te vas a ir hasta Puerto Iguazú, desde el hotel de avenida Las Cataratas, que estás lejos, para ir a pasear y después tenés que volver, tomarte un Uber o tomarte un remis, que todo te genera gastar plata. Entonces, la verdad que hay tanto alojamiento y tanta hotelería en Puerto Iguazú, de todos los precios, que vale la pena quedarse en Puerto Iguazú, porque tiene restaurantes de primer nivel, de primerísimo nivel, están estos últimos tiempos, están inaugurando restaurantes impresionantes, con todo tipo de comida, que la verdad que por eso los brasileros están viniendo, además del cambio, vienen a aprovechar, porque tenemos una gastronomía espectacular nosotros. Claro. Sí, sí. Así que recomendamos, como en casi todos los lugares, que por ahí por no ahorrarse un... o por ahí por creer que te ahorras unos pesos estando un poco más lejos, no tenés en cuenta los gastos extras que te generan. Al final te termina saliendo más caro. Claro, porque además a uno le gusta por ahí salir a comer afuera, ir a caminar por la peatonal, ir a dar una vuelta por el hito, por la costanera, y si vos te hospedás en un hotel de Brasil, es como que estás... solamente te podés quedar ahí. Es difícil el movimiento de trasladarte de un lado al otro. En Brasil tenés el shopping Catuai, que es muy lindo, pero bueno, sería como lo más cercano que tenés para ir. Pero bueno, como a la noche está todo oscuro en la ruta, como que nadie quiere salir y no tenés para moverte, entonces como que te quedás medio metido en el hotel y no podés disfrutar todo lo lindo que tiene Puerto Iguazú, que tiene bares, tiene música, tiene boliches, tiene para jugar al bowling, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, te agarra un día... una cosa que sí recomiendo es que, por ejemplo, te agarra un día, dos días de lluvia que te toquen en Iguazú y tenés a los nenes que te caminan por el techo, bueno, podés ir al shopping Este Catuai, en Foz, que tiene camas elásticas, tiene juegos para niños. En Ciudad del Este tenés en Shopping París, tenés cine, tenés también camas elásticas, tenés juegos para niños, un lugar de juegos impresionante con juegos 3D, con... O sea, es una locura realmente todo lo que hay ahí en el triple frontera y por ahí uno, por no querer moverse, se termina quedando en Iguazú por desconocimiento, por miedo, porque no sé a dónde ir y bueno, justamente a través de todo este contenido que yo hago hay muchas personas que lo están aprovechando. Juan, te consulto, porque no escuché que lo hayas nombrado, ¿Y Taipú sigue con visitas turísticas? Sí, sí, Taipú, no lo nombré porque a veces como que se me escapan las cosas de la cabeza, pero también lo incluyo dentro de una visita para hacerla porque cuántas veces uno tiene la posibilidad de conocer una represa, una de las represas más grandes del mundo, tiene un recorrido, por ejemplo, del lado Brasil, se paga, pero hay un datazo que nadie lo sabe, que del lado de Paraguay es gratis. Entonces, no es tampoco algo de fácil acceso, pero se puede ir. Del lado de Hernandarias, que es donde queda la represa de Taipú, lado Paraguay, es gratis. Entonces ahí te hacen un circuito, un recorrido con un bus turístico, te llevan, tenés distintos sectores para recorrer, te muestran, te van hablando y te van contando toda la historia de la represa, la verdad que es impresionante. Bien. Interesante eso. Muy interesante, los mandamos a que vean arroba modo Juanchi en Instagram y en TikTok también. Sobre todo en TikTok, ahí subís muy seguido. Decías que hace seis meses comenzó esta historia de TikTok, Juan. Sí, sí, tal cual. Crecimiento vertiginoso, ¿no? ¿Vi la gente que te sigue? Sí, sí, tal cual, chico. Yo trabajé 25 años en una fuerza de seguridad de la Argentina, estudios retirados, tengo 47 años y empecé a meterme con esto porque siempre me apasionó todo lo que tiene la triple frontera y empecé con este contenido, a recomendar un alojamiento de una amiga que tengo allá que se llama Las Palmas Village, que se los recontra recomiendo, y empezó a pegar ese contenido con el video y empecé a subir más y más y bueno, al día de hoy la verdad que la gente está muy contenta, me escriben muchos mensajes. Hace un ratito me escribió una señora que me dice, Juanchi, no lo puedo creer, me compré una marula en el Dutti por 6.200 pesos y en Mercado Libre vale 17. Y la gente como que no hace esa devolución y a mí la verdad que me gratifica mucho. Bueno, esperemos pronto darte una devolución nosotros. Hay que mirar. A ver qué aprovechamos. Exacto. Un wikishit. Por supuesto, lo que necesiten, me llaman y nos encontramos allá. Así que los llevo a hacer un cursito de compras. Voy con vos a hacer el cursito de compras. Acá tenemos una fan número uno de las compras de los Dutti. Sí, 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 me gustó, me gustó. Bueno, Juan, te agradecemos. Cuando quieran, me llaman y lo hacemos. Sí, bueno, y en realidad también te comprometo para sacarte en otro momento y con alguna otra cosita que tengamos que ir aprendiendo. Dale, ningún problema. Sí, yo estoy, de hecho, estoy viajando mañana a la tarde. Voy a estar un ratito en la Feria Internacional de Turismo, en el stand de Puerto Iguazú. Sí. Y después a la noche viajo para Iguazú. Así que voy a estar sábado, domingo, lunes y vuelvo el martes. Y voy a estar el domingo, voy a estar en Ciudad del Este. Yo hago mucho vivo por TikTok, así que a la gente eso le gusta mucho porque muestro toda la caminata, cruzar el puente caminando, 550 metros, cómo ingreso a Ciudad del Este. Y la gente, a fuerza de ver los videos, le va yendo el miedo porque dicen, bueno, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. No, pero es que está buenísimo que cuando querés hacerlo, seguir a alguien que lo hace. Si el material es bueno, la gente sigue. Claro, está bueno, buenísimo. Bueno, Juan, que te vayas. Sí, yo lo estoy viviendo con todos estos meses, lo estoy viviendo, que la verdad que les está gustando mucho. Así que bueno, les agradezco mucho, chicos. No, te agradecemos a vos, que te vaya muy bien. Un beso grande. Un beso grande, buenas tardes. Chau, Juan, hasta luego.